Coprolito se encuentra en el laboratorio haciendo pruebas a la máquina cuando el teléfono suena. Al ir a contestar, le responde una voz de mujer. Acabo de enterarme de que han confiscado toda tu tropa de robots. No es de tu incumbencia. Sé que odias que la gente te dé órdenes, pero que lo haga la policía, uff, debe doler. Ya está, has terminado, para eso llamaba. Quería enterarme de quién le había quitado sus juguetitos al pobre cuarquito. ¿Para qué? Para bregarle un ramo de flores. Es una opción. Coprolito cuelga el teléfono y continúa con sus placeres. Trilobites, tras confirmar la información de Daucus acerca de los fósiles, trata en vano de contactar con Orbitolina. Margarita había conseguido un par de días libres tras una semana de intenso trabajo, y aprovecha el momento para llevar al veterinario a su peludo compañero de trabajo, Axon. Axon es un perro policía de raza escuditoriana. Es juguetón, hiperactivo y algo despistado cuando le conviene. Le encanta perseguir presas y podría patarse la tarde entera leyendo la caja de galletitas para perros. Le gusta ir al veterinario porque adora la justicia. Ese alcalde de Tecánigos logró en la vez desalojar toda una casa entera llena de okupas y zonásteros, vulgarmente llamados purgas, que vivían en el misterioso bosque de hebras pilosas, al margen de la ley. Estos bandidos se dedicaban al tráfico ilegal de transfusiones de sangre. Cuando llega la hora de dormir, Belém Níptez continúa con los sueños de la noche anterior. ¡Gracias! 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 al violina. Vayamos con el motivo de este encuentro. ¿Serías capaz? Si te soy sincera, lo que me pides no es fácil. Primero, voy a hacer pruebas virtuales, luego reales, pero estoy dispuesta a intentarlo. El viernes por la tarde. Cuando venga, podría decirte si finalmente puedo. Mejor en otro momento, o vayamos por teléfono, porque verás, se trata de un regalo para Belémides, y no quisiera que se enterara antes de tiempo. Por otra parte, esto, si te parece bien, me gustaría que... que se lo entregaras tú. Le haría ilusión. Bueno, te... te... yo tengo mucha estima. Hasta luego, entonces. Adiós. Yo me contarás. Trilovites intentó contactar de nuevo con Orbitolina, llamando a la agencia Ignofacias, pero tras la dura semana de trabajo le habían dado el día libre. Desconocía por completo la vida privada de la joven, por lo que no podía contactar con ella en esos momentos. Temiendo un malvado plan por parte del Dr. Coprolito, decidió ir él mismo a su laboratorio e investigar antes de que fuese demasiado tarde. Game over. Maldita máquina, aún necesita algunas reparaciones. Señor, ¿sabe dónde está el baño? ¿Y tú de dónde has salido? Tengo... de la Ascensión. ¿Cómo? Pero no puede ser, si le he quitado una pieza. Vuelve ahí dentro. Esto es un sueño. Estás durmiendo. Yo soy el ogro malvado que te meterá en una capuela. Y si no me haces caso despellejaré tus diminutos huesos para hacer palillos de dientes. Vuelve ahí dentro. Basta. No doy crédito a lo que estoy viendo. ¿Maltrato a menores? ¿Qué preferirías hacer con él? Acabas de llegar demasiado lejos. Doctor. Sí, ya lo creo que demasiado lejos. Ahí es donde deberías ir tú. No puedo permitir que científicos con una actitud como la tuya sigan ejerciendo. ¿Qué haces entrando en las instalaciones sin mi permiso? Desde los de los robots, quieres ver toda la entrada. Desde hoy tomaré medidas para que este lugar tenga los días contados. Ah, no, eso sí quedó. Lba a unirido. Pero mejor te esticaba, decía está muy bien. Vivir. So, tú no puedes oír. Unirido. Lo somewhatemetery delinador. Sonido. Índalo. Estás volver y menos bien. Muchísimas para seras. oon. Maybe I'll wake up for once Not tall, empty, daily Defeated by you Just one night Thought I reached the bottom I'm dying again I'm going on it I'm going on it I'm going on it I'm falling forever I've got to break through I'm going on it 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 ¡Oh!